Un hombre murió el domingo 19 de enero al ser atropellado cuando caminaba sobre la calle Gabriela Mistral frente al Redondel Torogos en San Salvador. La fiscal que llegó a examinar la escena declaró una hipótesis de las circunstancias del siniestro y sobre el presunto responsable. El hecho ocurrió en ocasión que la persona fallecida se encontraba junto con tres personas más departiendo en el Parque San José. Hubo un altercado entre ellos y cuando la víctima junto a dos personas más se conducían caminando por este Redondel Torogos, fueron abordados por la persona que conducía el vehículo color rojo provocándole, causándole o atropellándolo hasta causarle la muerte. Más información sobre las víctimas, por el momento estamos investigando. El conductor está privado de libertad por este momento en vías de investigación si es responsable o no de lo que acaba de ocurrir. El conductor que habría atropellado a las personas alegó que trató de frenar para evitar investirlas. Sin embargo, las autoridades informaron que no se encontró ninguna marca de frenado en la escena. A este percance vial se suman otros dos accidentes ocurridos el mismo día en diferentes partes del país, con un saldo de 14 personas lesionadas y tres fallecidas hacia el cierre de esta nota.